¿Sabías que una de cada tres personas es pésima para los videojuegos? Yo soy un pro para los videojuegos. La persona que te envió esto es un dios para los videojuegos. Esto significa que tú eres gay. Bravo, hot fries coming through. Ronald, the happy meal is un happy duck. Goochie, goochie. Yo en el amor porque soy sorda. No se pueden las lenguas de señas. No me gustan los sordos. No quiero aprender la lengua de señas. No gracias, eres sorda. No quiero, perdón, estoy ocupad. No quiero, perdón. ¡Suscríbete al canal! 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 Space Let's go 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 Let's go